Sensibilizar, educar, aprender y respetar son palabras que se perfilan entre los desafíos para asegurar en la práctica los derechos sexuales y reproductivos para las personas LGBTI. Así trascendió en las intervenciones de representantes de las redes sociales comunitarias, activistas y especialistas del Centro Nacional de Educación Sexual y ProSalud, ante el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien dio la bienvenida al diálogo en el Palacio de la Revolución. Todavía existen incomprensiones hacia el interior de las familias en el ámbito laboral y escolar, aseguran los participantes en el intercambio. Por eso es necesario preparar a nuestras familias para que puedan comprendernos, es necesario, porque esa familia, que es la que debe comprendernos, asesorarnos, guiarnos, nos está excluyendo en muchos casos, a ver, muchos no, porque muchos es una palabra muy abierta. A ver, aunque haya un solo caso de discriminación nos tiene que... Bueno, pero muchos muy abiertas. En algunos casos hasta se les deja de dar alimentos y protección y algunas personas trans son expulsadas de sus hogares. El proyecto del Código de las Familias fue valorado en este encuentro como un código de avanzada en el mundo. Ha superado incluso las expectativas que muchas activistas teníamos sobre este... Hasta dónde podíamos llegar, yo creo que es un código o una propuesta de código futurista prácticamente, que nos ubicará de nuevo como país en la vanguardia de estos temas a nivel internacional. Y yo creo que... Pero hay que estar claro de que no va a ser fácil. Teresa de Jesús reflexionó que la educación es fundamental para valorar a los seres humanos por su esencia, desde la familia, la comunidad y la escuela. Ahora se están visitando, usted mismo está visitando las comunidades y es muy importante. En el Fanguito se acaba de crear un pequeño espacio, el Callejón Cambula, que es un proyecto que queremos hacer de las mujeres lesbianas junto con la gente allí del Fanguito y otros jóvenes que participan para poder hacer trabajo comunitario y poderlo hacer desde nuestros saberes, pero desde nuestra humanidad. Lo que más llega es cuando uno pone en sintonía el corazón y la cabeza. Lo que más llega es cuando uno logra crear empatías. Entonces, yo creo que eso es importante porque todavía nuestra población sufre muchas discriminaciones en muchos espacios y claro que hay otras personas que tienen que hablar. Yo quiero dejarlo solo en esa insistencia que a mí me apremia, que es la educación, la cultura y el arte. Por su parte, la Arianna Arias llamó la atención sobre cuánto pueden aportar los medios de comunicación, sobre todo la televisión, a reflejar una imagen adecuada de las personas trans, gays y lesbianas. No puede ser que la imagen que se dé de la comunidad sea siempre una imagen negativa, una imagen oscura, una imagen triste. Lo único que refleja es que no podemos ser felices, que somos extraños o que la gente nos puede tomar de payasos. Un arista que centró varias intervenciones fue la necesidad de que en las escuelas, maestros y profesores cuenten con las herramientas para explicar temas tan complejos como las burlas a niños y niñas con orientación sexual diferente, el conocido bullying. Eso no nos lo podemos seguir permitiendo ni como país, ni como sociedad y mucho menos en el marco del proyecto social que apostamos para construir. Diferentes vamos a ser siempre y siempre entre nosotras, nosotros y nosotros van a existir diferencias. Pero en la medida que permitimos que esas diferencias se conviertan en desigualdades, estamos fallando. Por eso para mí, este momento y otros que estoy segura que vendrán con posterioridad, es un momento histórico. El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez agradeció el intercambio y reconoció que a pesar de lo realizado en materia de derechos, todavía queda mucho trabajo por delante. Estamos tratando de impactar, dijo, en un paradigma patriarcal que genera en no pocos casos incomprensiones. De otro lado, estamos defendiendo también, unido a esto, un socialismo que tiene como principal objetivo garantizar la mayor justicia social posible. La mayor justicia social posible. Y para lograr la mayor justicia social posible tenemos que eliminar las causas que todavía provocan desigualdades, que crean brechas, que ponen a personas en posiciones de vulnerabilidad. Y para todo eso hay una voluntad política, que no basta, como ustedes dicen. Lo que pasa es que si no tuviéramos voluntad política, no estuviéramos discutiendo esto, no hubiéramos avanzado en estos años, en estos temas. Y que no podemos ser idealistas, todos no lo vamos a resolver de golpe, pero, como yo digo, todos los días le podremos arrancar un pedacito al problema y cada vez los problemas serán menores o tendrán otra dimensión sobre la cual entonces habrá que hacer un nuevo enfoque. Pero vamos a trabajar y vamos a compartir también lo que ustedes aquí han estado aportando. Díaz-Canel expresó que hay desafíos a lo logrado, pero existen condiciones para hacerlo, porque se ha ganado en cultura sobre un asunto tan sensible y humano. Quienes participaron en este encuentro coincidieron en que se trata de un día histórico en la búsqueda de soluciones conjuntas con la máxima dirección del país. Ante las miradas y prejuicios que aún persisten por la orientación sexual y la identidad de género. De lo que se trata es de seguir defendiendo desde los diversos sectores todos los derechos para todas las personas. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.